Ayer en horas de la tarde fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Municipal de Ocaña el uniformado adscrito a la Estación de Policía de González Cesar, el cual resulta herido por acción de arma de fuego en hostigamiento presentado en González Cesar, luego de ingresar a ser reanimado por los galenos queda sin signos vitales. El uniformado de la Policía Nacional que perdió la vida en este ataque fue el patrullero Leal Liscano Rafael Ángel. Momentos en que se realizaban estos hechos personal adscrito a la Estación de Río de Oro Cesar iniciaron desplazamiento con el fin de brindar apoyo y en su regreso sobre la ruta a pocos metros del sector conocido como La Ondina sufren accidente de tránsito, donde colisionan con vehículo tipo turbo que invadió el carril ocasionando dos heridos identificados como el Teniente Ospina Restrepo Jason, Comandante Estación y el Patrullero Botello Cotamo Willer Herney. Estos no presentan heridas de gravedad y se encuentran estables y conscientes. El Comando Departamento de Policía Cesar lamenta profundamente la muerte de nuestro patrullero Rafael Ángel Leal Liscano, un hombre que sirvió a la institución por más de nueve años y que fue vilmente asesinado el día de ayer en la jurisdicción del municipio de González. La Policía Nacional rechaza todos estos actos de terrorismo e invita a la comunidad a denunciar. Una vez ocurrió el hecho, desplegamos toda la capacidad institucional en compañía de nuestro Ejército Nacional para restablecer el orden en el municipio de González. Ya en este momento, el municipio se encuentra totalmente en calma y en completa tranquilidad. La familia policial hace un llamado especial a toda la comunidad para que con esta solidaridad ciudadana nos ayuden a esclarecer la situación lamentable en la que murió nuestro policía. Enviamos un saludo afectuoso y sentido a la familia Leal Liscano por esta pérdida irreparable de un héroe de la patria. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques